Hola a todos estamos en un nuevo vídeo y antes de empezar este vídeo suscríbete y deja tu like así me apoyas mucho a hacer este tipo de vídeos y el día de hoy traigo información actualizada del caso de Yanis Atetokounmpo a los Golden State Warriors así que vamos a comenzar bueno esta semana yo he comentado varios rumores de los Golden State Warriors que buscarían para armar su equipo varios rumores en donde salió Aaron Gordon varios rumores en donde salió Rudy Gobert varios rumores en donde salió el más reciente Joel Envy pero en este vídeo estamos para hablar de Yanis Atetokounmpo la super estrella del equipo de los Milwaukee Bucks y es que al parecer los Warriors van perdiendo interés en el jugador de los Milwaukee Bucks dirán pero porque están perdiendo interés en un MVP o sea los Warriors son tontos o qué están haciendo a ver el problema es que los los Warriors obviamente están muy interesados en Yanis es una de las primeras opciones de los Warriors para reforzar el equipo aman a Yanis les gustaría traer a Yanis porque saben que sería un pilar fundamental junto con Curry y Thompson pero el problema que hay aquí es que Milwaukee no quiere ceder a Yanis el equipo de los Milwaukee Bucks no lo van a dejar ir tan fácil Yanis está enamoradísimo de Milwaukee ama a Milwaukee el equipo de los Warriors como que han intentado seducir a los Bucks al final nunca han podido y es que es complicado porque el equipo de los Milwaukee Bucks no quieren a Andrew Wiggins no quieren a Eric Pasca no quieren las rondas de los Warriors y está complicado lo que quiere Milwaukee es Thompson porque sabe Milwaukee que estarían perdiendo a uno de sus mejores jugadores de todas de toda su historia y a un MVP al MVP actual de la NBA entonces los Warriors buscarían una opción que esto ya lo había comentado en otro vídeo en el vídeo que bueno está recientemente en mi canal por si lo quieren ver está ahí en mi canal se llama el de Joel envía a los Golden State Warriors ahí les dejo pues más información de la oferta que darían los Warriors por Joel enví y bueno vamos a hablar aquí de lo de Yanis sí como les decía el equipo de los Milwaukee Bucks no se verán fácil a Yanis los Warriors saben que va a estar complicado ir por Yanis sí o sí porque bueno al parecer a Milwaukee no le atrae nada de lo que tiene el equipo de los Warriors no le atrae Wiggins no le atrae Pascal no le atraen sus rondas no le atraen sus picks lo que buscaría Milwaukee sería Clay Thompson porque saben que con Clay Thompson este equipo sería contendiente este equipo sería un equipo que podría pelearle a los Boston Celtics a los Toronto Raptors a Miami Heat que va con todo y saben que no es tan fácil dejar ir a Yanis obviamente los Warriors saben que no es fácil su conferencia porque es una conferencia bastante competitiva una conferencia en donde si no te descuidas te matan y básicamente lo que tienen que hacer los Warriors es sí o sí buscar una estrella porque perdieron a Kevin Durant perdieron a Kevin Durant el equipo se vino abajo lesiones 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 y hoy en día son el peor equipo de la NBA es increíble de pasar a ser de los mejores o hasta el mejor a ser el peor equipo de la NBA y las razones son que sus estrellas están lesionados y que se les fue Kevin Durant así que bueno ahí está lo de Yanis parece casi imposible que llegue a los Warriors los Warriors ya han intentado de todo han intentado mandar ofertas de todos para seducir a Milwaukee Yanis tampoco es que esté tan interesado en ir a Golden State Yanis al parecer yo creo que terminará renovando con Milwaukee Milwaukee al parecer no quiere ceder a Yanis por poca cosa yo también se me dio una tontería que cambias a Yanis por Andrew Wiggins sería una tontería abismal yo creo que Clay Thompson podría entrar pero los Warriors no quieren desprenderse de Thompson y como que Milwaukee no quiere desprenderse de Yanis entonces es un yo no voy a ceder tú no vas a ceder y nadie va a ceder mejor búscate otro jugador y es por eso que los Warriors buscarían a Joel Embiid que bueno la información ya está en el otro vídeo es una información más detallada porque aquí pues venía a hablar de lo de Yanis a Tetocompo y al parecer Joel Embiid podría ser un jugador mucho más fácil mucho más barato en donde puedas envolver tus jugadores que enviarías en vez de Yanis a Tetocompo así que bueno ya se suscríbete deja tu like y hasta pronto